Perú, una gastronomía amplia, basta, donde están los chifas, los Nikkei, y eso es donde hoy día vamos a cocinar, donde la cultura japonesa y peruana se sientan a la mesa. Y comenzamos con un tiradito, un tiradito de corvina, un pescado fresco, y vamos a ir cortando en láminas. Ya está montado el plato y ahora vamos a ir por el aderezo. Jengibre, vamos a rallar acá, una buena cantidad de jengibre, ahí tenemos. Vamos a ir ahora con ajo, cebollas, una ramita de apio, vamos a agregar cilantro, sake, licor, un toque de azúcar, jugo de limón, un toque de vinagre de arroz, soya, de preferencia soya verde, soya light, sobre la roja, tiene una menor cantidad de sodio, y cuando no son preparaciones cocidas o cocinadas, da mucha sed después. Esta ayuda un poquitito a poder tomar una buena cantidad y que no tenga tanta sed. Un trocito de ají, un poco de aceite de sésamo, y terminamos con un toque de aceite vegetal. Procesamos. Reservamos el aderezo, vamos adelante con el plato, y vamos a gastar un poquito del ají. Este aderezo lo pueden colar o dejarlo tal cual como lo van haciendo, a mí me gusta no colarlo. Son los palitos de cebollet, buscando ese lado un poquitito oriental de la decoración. Un poquito de cilantro. Las semelitas de sésamo. Y ahí tenemos un plato con un dejo, un guiño a la cultura oriental, minimalista, con toques muy delicados. Lo más importante de este plato siempre es que elijan un pescado, un marisco fresco, una preparación fresca también que vaya acompañando desde atrás cada uno de los sabores. Y si quieren más aderezo lo pueden poner al lado en un poquitito aparte, acompañado de un vino blanco, de una cerveza ligera. ¡Gracias!